Hola amigos, yo que pinto en cuarentena. Desde mi galería particular y en estos días tan difíciles he tenido que sacar al Cristo de los toreros, pintado por mí en el año 2008, para orientar a esta pandemia que está dejando sin vida a tantas personas en todo el mundo. Por favor, quedamos en casa. Con Dios y nuestros sacrificios saldremos de esta. Ahora que tengo todo el tiempo del mundo, he pintado esta chaquetilla que la he titulado Antivirus número 1. ¿Por qué digo número 1? Porque quiero hacer algunas más. También he pintado la fachada de la Realma Estanza de Sevilla, paso a paso. Seguro que saldremos de esta. ¡Saludos a todos! ¡Gracias!